Música Partí tocando música coreana, el compositor joven Jiruma. Seguí con Juan Sebastián Bach, movimiento del concierto en fa menor para piano y orquesta. Música de Grieg, música de Debussy, Silvio Rodríguez, Ernesto Lecuana de Cuba y hasta el Piazzolla Argentina. Y la segunda parte era íntegra de música de Federico Chopin. Habían dos nocturnos, dos mazurcas, tres valses, dos polonesas. Yo creo que los estudiantes tienen una sensibilidad igual que el público adulto. Lo que pasa es que a lo mejor tienen menos oportunidades de ir a conciertos. Yo creo que hay mucho público y muchas ganas de participar en conciertos y en general en actos artísticos. Uno tiene que acercarse a los lugares, sobre todo donde esto no llega. Me refiero a colegios o a veces a universidades. Tocar para los jóvenes, conversar con ellos. Y ir a las poblaciones marginales, tocar una sala hermosa como esta, pero también dos días después voy a estar tocando en Cerro Navia. Música 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 Música